Hola que tal, bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar una capirotada que queda super rica así que aquí partí 3 piezas de virote o bolillo en rodajas y todo el día lo dejé en el sol pues ya hoy lo metí al hornito unos minutos a que quede bien tostado y aparte en lo que se dora tengo una taza de agua, 8 piezas de piloncillo chico y una raja de canela también conocido piloncillo o panela ya que esto soltó hervor le agregué 2 tazas de leche y dejé que se mezclara super bien que agarrara el saborcito a canela y pues lo dejé que reposara unos 5 minutos y pues aquí ya tengo yo mi pan bien doradito tengo queso fresco, almendra fileteada, cacahuate y coco tostado y pasitas y pues aquí tengo mi cazuela en la que voy a preparar esta delicia y voy a acomodar la capa de nuestros panes en este punto puedes agregar tortilla pero yo lo hago así solamente agrego la capa de este pan y vamos a bañar muy bien nuestro pan con nuestra mezcla de leche que quede bien bien húmedo todos nuestros panes y listo voy a empezar a acomodar todos nuestro coco tostado, nuestro cacahuate, nuestras almendras, las pasitas, el queso fresco en este punto también puedes agregar nueces, puedes agregar arándanos, grajeas ahora sí que es a tu gusto de verdad que queda super deliciosa y para nada empalagosa y bueno ya que está así seguimos con la segunda capa de nuestro pan hacemos lo mismo, lo empezamos a acomodar y bañamos con nuestra leche a este pan también le puedes poner a tostar con mantequilla pero yo solamente lo puse así en el hornito también ya venden el pan tostado así que te evitas este paso pero yo tenía estos virotes y pues los aproveché y volvemos a lo mismo ponemos el coco tostado las almendras, el cacahuate nuestro queso fresco las pasitas y pues a mí me quedó un poco de mezcla y la voy a poner sobre todo el pan para que mi capirotada quede bien húmeda también puedes omitir el paso del queso pero la verdad que el queso le da un sabor súper delicioso así que te recomiendo que le pongas aunque sea un poquito de queso y bueno pues ya me acabé toda la mezcla y voy a ponerlo a fuego bajo por unos 15 minutos y lo voy a tapar súper bien y bueno ya ha pasado unos 15 minutos y ve nada más esta belleza esto se ve delicioso así que vamos a probar me voy a servir un poquito para ver qué tal de verdad espero te guste esta receta prepárala platícame cómo te quedó y si te gustó suscríbete a mi canal dale like y te veo en el próximo video no 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 no